CONCACAF Y CONMEBOL ¿Rumores de unión? La Copa Libertadores es uno de los torneos de clubes más prestigiosos de América del Sur, donde los mejores equipos se enfrentan en una contienda épica por el título continental. Sin embargo, hay una pregunta que ha surgido en los últimos años y que ha generado un gran debate. ¿Deberían los equipos de la CONCACAF tener la posibilidad de participar nuevamente en este torneo tan emblemático? Pero antes de iniciar no olvides suscribirte a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para que de esta forma no te pierdas nada de nuestro contenido. ¡Comencemos! La Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, cuenta con un gran número de equipos de alta calidad y competitividad, como el América, el Cruz Azul, el Monterrey, el Tigres UANL, entre otros cuantos. Estos equipos han demostrado su valía y han logrado éxitos importantes tanto en sus ligas locales como en otras competiciones internacionales, como la Liga de Campeones de la CONCACAF. La pregunta es entonces, ¿por qué no podrían enfrentarse a los clubes sudamericanos en la Copa Libertadores? Uno de los argumentos a favor de permitir la participación de los equipos de CONCACAF es el beneficio deportivo y la oportunidad de elevar el nivel de competencia. La inclusión de equipos de dicha confederación en la Copa Libertadores podría brindar partidos de mayor calidad, aumentando así el interés y la emoción de la competición. Además, esto permitiría un intercambio de estilos de juego y una mayor diversidad táctica, enriqueciendo la experiencia futbolística para todos los aficionados. Además del beneficio deportivo, la inclusión de equipos de CONCACAF en la Copa Libertadores también podría tener un impacto económico positivo, tanto para los equipos como para la confederación. La atracción de nuevos patrocinadores y la generación de mayores ingresos por derechos de transmisión son solo algunos ejemplos de los beneficios financieros que podrían derivarse de esta expansión. Asimismo, la participación de equipos de México y otros países de la región podría impulsar el turismo deportivo, atraer a más aficionados y generar un mayor interés internacional en la competencia. Sin embargo, hay quienes argumentan en contra de esta idea, alegando que la Copa Libertadores es un torneo tradicionalmente sudamericano y que su esencia y legado podrían perderse si se permitiera la inclusión de equipos de CONCACAF. Algunos creen que esto podría diluir la identidad de la competición y restarle valor a su historia, que se ha construido a lo largo de más de medio siglo de existencia. Además, otros argumentan que los equipos de CONCACAF ya tienen su propia competición continental, la Liga de Campeones de la CONCACAF, en la que pueden competir contra los mejores clubes de su región. Permitir su participación en la Copa Libertadores podría afectar la importancia y relevancia de esta competición, ya que representa la oportunidad de clasificación para el Mundial de Clubes de la FIFA. A pesar de estos argumentos en contra, la inclusión de equipos de CONCACAF en la Copa Libertadores podría ser vista como una oportunidad para unir al fútbol americano y potenciar el desarrollo deportivo en ambas regiones. Además, podría ser una forma de ampliar el espectro de competencia y elevar el nivel de los equipos participantes, generando una mayor competencia y equidad en el torneo. La posibilidad de que los equipos de CONCACAF jueguen en la Copa Libertadores es un tema polémico pero interesante de debatir. Si bien existen pros y contras, no se puede negar que esto podría representar una gran oportunidad para el fútbol sudamericano y para el desarrollo del fútbol en general en ambas regiones. Sería necesario un análisis cuidadoso de los impactos y una discusión más amplia de entre todas las partes involucradas antes de tomar una decisión definitiva. Hacemos una breve pausa para recordarte que no olvides darle like al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Además, cuéntanos, ¿estás a favor o en contra de una unión entre CONMEBOL y CONCACAF? Déjanos tu opinión en los comentarios. Continuemos. La posibilidad de unificar a la CONMEBOL y CONCACAF en un torneo conjunto ha sido un tema de gran interés y debate dentro del mundo del fútbol. Los aficionados y expertos en el deporte han expresado su entusiasmo y dudas sobre la concreción de esta idea y cómo podría afectar al panorama futbolístico en ambas regiones. En los últimos años, el fútbol en las Américas ha experimentado un crecimiento significativo y se ha convertido en un escaparate de talento a nivel mundial. La Copa Libertadores, el prestigioso torneo organizado por la CONMEBOL, ha sido considerado como uno de los certámenes más emocionantes y competitivos a nivel de clubes. Por otro lado, la CONCACAF ha desarrollado su propio torneo, la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde los equipos de América del Norte, Central y el Caribe compiten por el título regional. La idea de unificar estos dos torneos tiene el potencial de crear una competición más global y emocionante para los aficionados. La inclusión de equipos de la CONCACAF en la Copa Libertadores podría generar una mayor diversidad de estilos de juego, creando partidos más interesantes y atractivos para los espectadores. Además, permitiría a los clubes de CONCACAF metirse con algunos de los mejores equipos sudamericanos, lo que sería beneficioso para su desarrollo y nivel competitivo. En las últimas semanas, se había rumoreado que la CONCACAF y la CONMEBOL están negociando para que los equipos de la CONCACAF puedan participar en la Copa Libertadores a partir de 2024. El 14 de julio de este año, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje en sus redes sociales, en el que anunció que dará a conocer una noticia para los amantes del fútbol. El mensaje estuvo acompañado de un video en el que Domínguez aparece bailando de felicidad. El video causó revuelo entre los fanáticos, quienes comenzaron a especular sobre el posible contenido de la noticia. Algunos creían que Domínguez anunciaría la seda de la Copa América 2024, mientras que otros creían que anunciaría la expansión de la Copa Libertadores con participantes de la CONCACAF. Al día siguiente, el periodista Hernán Castillo informó que sería una llegada no solo de clubes mexicanos, sino de la CONCACAF, cosa que le podría permitir a Messi jugar dicho torneo de clubes. El periodista había publicado en su Twitter lo siguiente. En Continental 590, contamos que la CONMEBOL y la CONCACAF llegaron a un acuerdo para que los equipos del hemisferio norte puedan jugar la Libertadores desde el año que viene. Messi, ya te veo. Si este rumor se confirma, sería una gran noticia para el fútbol de América del Norte y del Sur. La Copa Libertadores es uno de los torneos de clubes más importantes del mundo, y la participación de los equipos de la CONCACAF lo haría aún más atractivo. También sería una gran oportunidad para que los equipos de la CONCACAF se enfrenten a los mejores equipos de Sudamérica, y para que los jugadores de la CONCACAF sean vistos por un público más amplio. Sin embargo, y a pesar de la emoción, un vocero de la CONCACAF aclararía ante Fox Sports México que no existe ningún acuerdo de este tipo. CONCACAF tiene nuevo ecosistema de clubes a partir de 23-24, que incluye una Copa de Campeones CONCACAF ampliada que clasificará equipos para la nueva Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Por otro lado, lo que sí es cierto es que la CONCACAF y la CONMEBOL anunciaron el 27 de enero de 2023 una alianza estratégica para el desarrollo y fortalecimiento del fútbol en ambas regiones. El acuerdo incluye una serie de iniciativas, entre ellas, la Organización Conjunta de la Copa América 2024, que se celebrará en Estados Unidos, la creación de un nuevo torneo de clubes, que se disputará entre los mejores equipos de las dos confederaciones, el intercambio de árbitros y técnicos, la colaboración en el desarrollo de programas de fútbol base, la promoción del fútbol femenino. Sobre el importante acuerdo, Alejandro Dominguez, presidente de la CONMEBOL, la firmó. La CONMEBOL y la CONCACAF están unidas por lazos históricos y afectivos, pero nos une sobre todo a la pasión, característica de toda América por el fútbol y el deporte. Estamos decididos a renovar y ampliar nuestras iniciativas y proyectos conjuntos. Queremos que esta pasión se traduzca en más y mejores competiciones y que el fútbol y sus valores crezcan y se fortalezcan en todo el hemisferio. Sin duda, ambas confederaciones creemos en grande y trabajaremos con esta orientación. Por otro lado, Víctor Montagliani, presidente de CONCACAF, dijo, Esta asociación es para apoyar el crecimiento continuo del fútbol masculino y femenino en CONCACAF y CONMEBOL, y realmente será de beneficio mutuo para ambas confederaciones. Trabajando de la mano con CONMEBOL ofreceremos competencias de élite que brindarán más oportunidades para nuestras federaciones y que sabemos que los aficionados quieren ver. Trabajaremos juntos para garantizar que el fútbol en ambas regiones continúe prosperando. El acuerdo es un paso importante para el fútbol de ambas regiones. La Copa América es una de las competiciones más importantes del mundo y su celebración en Estados Unidos será una oportunidad para que el fútbol crezca en el país. El nuevo torneo de clubes será una competición atractiva para los mejores equipos de las dos confederaciones y ayudará a mejorar el nivel de fútbol de ambos continentes. Esta nueva competición de clubes que se disputará a partir de 2024 tendrá modalidad Final Four y contará con cuatro equipos, los dos mejores equipos de la Liga de Campeones de la CONCACAF y los dos mejores equipos de la Copa Libertadores de América. El intercambio de árbitros y técnicos ayudará a compartir conocimientos y experiencias y el desarrollo de programas de fútbol base ayudará a promover el fútbol entre los jóvenes. La promoción del fútbol femenino y el fútbol playa ayudará a dar más visibilidad a esta modalidad de fútbol. El acuerdo entre la CONCACAF y la CONMEBOL es un ejemplo de cooperación entre dos confederaciones que comparten la pasión por el fútbol. El acuerdo ayudará a mejorar el nivel del fútbol de ambas regiones y a promover el fútbol entre los jóvenes. Pero cuéntanos, ¿qué te parece este tipo de colaboraciones entre confederaciones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Por mi parte esto ha sido todo, que tengas un buen día y recuerda que seguimos y seguiremos conectados por el fútbol.